Tres hombres fueron capturados en flagrancia mientras intentaban ingresar por el techo de una vivienda. Los hechos ocurrieron en el barrio Terranova de Valledupar. Gracias a la información brindada por la comunidad, las autoridades evitaron el hurto de varios objetos de valor. Tras recibir una denuncia anónima sobre la presencia sospechosa de varios individuos ingresando a una vivienda en la urbanización Terranova, la policía movilizó rápidamente a sus patrullas y logró detener en flagrancia a tres sujetos dentro de la residencia. Los detenidos identificados como Cristian Gómez, Santiago Barahona y Macley Melgarejo fueron encontrados en posesión de un arsenal de objetos robados, incluyendo dos televisores, prendas de vestir, joyas con piedras preciosas y un portátil. Además, se les incautaron dos armas de fuego tipo traumática, dos proveedores y municiones. Bueno, yo me encontraba descansando en mi casa. Cuando los delincuentes ingresaban a mi casa, unos vecinos se pudieron dar cuenta y pues fue cuando llamaron al 123 de la policía. Ellos en seguida llegaron inmediatamente al lugar de los hechos. Como pude, me pude desamarrar y le pude abrir a la policía para que ingresara. De manera inmediata agarraron a los delincuentes. Esta operación es un claro ejemplo del trabajo efectivo y coordinado que realizan los policías de Valledupar para garantizar la seguridad ciudadana. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad competente y enfrentan cargos por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado agravado. Esta operación demuestra que la Policía Metropolitana de Valledupar está comprometida con la seguridad ciudadana y está dispuesta a trabajar para mantener a salvo a sus habitantes. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la Policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPSAlarmaCYJ o nuestra página web www.gpsalarmaCYJ.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.